La expulsión de Jaime Lozano en el partido contra Monterrey fue apenas la primera roja que ve el jugador en 11 años. El actor no le guarda rencor a Erim Ramírez y espera mejor el arbitraje en próximas fechas. El futbolista considera injusta su expulsión y lamenta quedar fuera del partido contra Chivas, sin embargo, sabe descomplicado el trabajo de los árbitros. A mí no me gusta mucho meterme con el tema brutal, ni para bien ni para mal. A mí me tocó salir expulsado y bueno, como yo lo vi en el partido y ahora después que lo veo en la televisión me parece que era una falta sin más. La cancha de ellos y una amarilla que me deja fuera por el resto del partido, pero sí, sí es lamentable. La verdad que acciones luego como la de Villa, me viene a la cabeza la de Tigres, de Salcido, que sale el balón, es complicado para ellos también. Cortar su racha sin expulsiones no es de importancia para Jimmy, quien se muestra frustrado por perderse el siguiente partido y advierte una desigualdad de criterios en el arbitraje mexicano. Más allá de que yo buscara algún récord o ser recordado por no acumular muchas expulsiones, pues como dices tú, es un partido importante, apenas me estaba ganando otra vez la titularidad y bueno, eso obviamente que va a pesar. El arbitraje es difícil, sobre todo como jugador, no sabes cómo va a venir un árbitro, a veces es la primera falta que cometes y te amonestan y a veces puedes dar tres, cuatro patadas y no pasa nada. Compañeros de Jaime están molestos con la expulsión, calificada como exagerada y confían en que la crisis arbitral mejore. Tomás Boy acabó con el tema y espera una venganza por las constantes críticas hacia los colegiados.